Música Hace un friazo aquí en Chillén Hola a todo el mundo, espero que estén súper 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 bien El día de hoy les traigo un nuevo videito y como ven en el título Es un video de recomendados volumen 3 ya en mi canal Y me gusta mucho hacer este tipo de videos ya que así le hablo de productos a ustedes Y les doy mi experiencia de ellos para ver si ustedes se animan a comprar este tipo favorito Pero ya que no ocupo tantas cosas no lo hago de manera mensual como lo hacen otras youtubers Pero cuando acumulo un poquito de cosas me gusta hacer este tipo de videos Recuerda como siempre te digo todas mis redes sociales están aquí abajito en la cajita de informaciones Facebook e Instagram para que me agregues a Facebook, me sigas por Instagram Yo siempre estoy atenta a todos sus comentarios, sus opiniones, todo, todo, todo Yo lo tomo muy en cuenta así que se los agradecería mucho, mucho, mucho Y sin más nada que hablar sigan viendo este video Para comenzar con mis recomendados en maquillaje Tengo esta paleta de Petricio que ya se la he nombrado en mi canal un millón de veces En el video anterior que vieron de mi top 5 salió la marca Petricio y salió esta paleta Y no me cansaré de hablar de ella ya que la amo con mi corazón Se ha vuelto una imprescindible en mi maquillaje Sus sombras son muy variadas, puede hacer mucho look A pesar de ser tonos muy neutrales uno puede combinarlo y hacer looks diferentes Looks para diario, para noche, etc. Así que es una paleta muy versátil y además muy económica Las 3B, buena, bonita, barata, así que totalmente recomendada Luego siguiendo con maquillaje tengo esta BB Cream Que es la que he usado hasta el último tiempo Disculpen la apariencia que tiene el envase Está muy sucia pero en el cometiquil o no sé qué pasó que quedó así Pero en fin, la cosa es que el producto en sí me gusta mucho A pesar de que el tono que es esta que uso yo es el tono claro Ya que fue un regalo, la persona que me lo regaló no tenía muy claro cuál era mi tono de piel Pero aún así se adapta a mi tono al difuminarlo bien Y con un polvo compacto se soluciona mucho el problema De verdad mil veces prefiero una BB Cream que una base Aparte tienen mejores propiedades que una base para tu piel Si tú no tienes tantas imperfecciones Si es por ciento recomendado una BB Cream ya que te emparezca tu tono de la piel Y si puede llegar a tapar alguna que otra manchita Así que para mí esto es un imprescindible y un recomendado total Y lo he usado mucho, mucho, mucho Así que cuando se me acabe voy a tratar de probar de otra marca Creo que es la de Garnier Me tinca mucho, sobre todo la que es para piel mixta grasa Pero en realidad las BB Cream han sido el mejor descubrimiento que ha tenido mi piel Por último en maquillaje les quiero recomendar los labiales de Jordana Espero que la mayoría de las que me de los conozcan Y si aún no lo conocen vayan corriendo A Preunique, a Makeup A no sé, sí, Makeup y Preunique creo que son los lugares donde llega Jordana Acá Chile, de verdad Pruébenlos, no se van a arrepentir Obviamente no esperen que dure la vida en sus labios Son labiales que duran lo que tienen que durar Por lo que vale que no superan los mil pesos Un dólar y algo Casi dos dólares De verdad son, sobre todo los mates Son mates y estos son de la línea hidratante Y en este caso los tonos que les tengo yo aquí para mostrar Son ideales para esta temporada que estamos acá en Chile Otoño-Invierno Que el primero es el tono 05 Blackberry Que es de la línea de los normales Que es un color burbeo, rojo, sang... No, no es sangre, es color rojo, oscurito No, me encanta, queda muy bien en los labios Y yo soy mucho de estos tonos así oscuros Y el otro es el tono Rouge 33 Que este sí, un rojo color sangre Rojo, un rojo intenso Muy hermoso Y también este es de la línea de los mate Y me gusta mucho Lo que sí, hay que hidratarse los labios antes para usarlos Porque tienden a resecar Pero aún así son bonitos Su envase tampoco le pidamos tanto Son más o menos nomás Pero sí duran Lo que tienen que durar Y son buenos Así que se los recomiendo por mil pesos Es una muy buena opción Siguiendo con pelo Tengo estas maravillas que están aquí Que son los shampoo Y el acondicionador de la línea Natura Ecos De castaña Que es para nutrición y fuerza para tu cabello Esto se los mostré en mi regalo de navidad Y les dije que en un video más adelante Se los iba a comentar Si en caso me gustaba Y por eso están presentes en este video Ya que han sido muy, muy gentiles con mi pelo Lo usamos entre mi mamá y yo Lo que sí Yo tiendo, como les conté también En mi video de la historia de mi cabello Mi pelo tiende a ser graso en la raíz Y se con las puntas Por lo tanto, este shampoo Que es este de acá Aporta aún más No grasitud, pero aceite a tu pelo Y el que dice que es para cabello seco Quebradizo ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo hago Es este de shampoo No solamente de la mitad para abajo De mi pelo Para hidratar las puntas Ya que las puntas las tengo secas Así que me ha servido mucho Y obviamente el acondicionador también Después lo complemento de las puntas Para abajo Y mi pelo está muy nutrido Muy hidratado Muy dócil Así que Para la gente que tiene el pelo seco Me imagino que tiene que ser una maravilla Usar este shampoo Se los recomiendo No son muy caros Estos son ventas por catálogo Natura Pero ya todo el mundo vende Natura Así que es muy fácil Acceder A unas personas Que vendan De esta línea De shampoo Así que se los recomiendo mucho Para los que están tentadas Que sean tentados Si son buenos Y si se los recomiendo Siguiendo con cuerpecillo Tengo este aceite trifásico Que también es de Natura Que por Dios Esto es La vida El olor es exquisito Ya como ven Me queda muy poquito Y esta tiene tres fases Y esto ustedes lo agitan Y se lo aplican en la ducha En el cuerpo Y luego se lo enjuagan Y deja una suavidad Te hidrata Y un olor Deja el olor impregnado en la piel De verdad Es exquisito El que tengo yo En este caso es de Maracuyá Y tiene un olor Fresco Exquisito Este ideal para tiempo de verano Así que yo En el tiempo de otoño O invierno Soy de olores más dulzones Pero aún así Lo sigo usando Porque me encanta El olor El olor Fresco No sé Exquisito Así que Si alguien se anima A comprar los aceites trifásicos Tiene mucha variedad También de olores Se los recomiendo Son muy muy buenos Siguiendo con cuerpo Tengo esta hermosura Que llegó a mis brazos Y me ha encantado No sé Las que me siguen Saben que yo no soy De hidratarme el cuerpo O sea En ese sentido Con crema Me da mucha flojera Soy refloja Pero en este tiempo Hay que hacerlo Porque la piel Tiende a resecarse aún más Y Llegó esto A mis manos Para probarla Es la Puede ser la miniatura De la crema Y de verdad Se la recomiendo un montón Esta es la Nivea Soft Milk Piel seca Ojo Piel seca Así que Hidrata un montón Y lo mejor Y lo más genial Que encuentro yo De esta crema Es que se absorbe Así O sea No hay que estar ahí Que refregando 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 La cosa Para que se absorba Para la gente Que tenemos que salir Rápido de la casa Que estudiamos y todo Necesitamos algo Que sea Rápido 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 Entonces Esta crema Es lo ideal Lo que tú andas buscando Niña Que me ves Es esto Te va a servir Mucho Y hidrata muy bien Deja tu piel Muy suave Y también Tiene El olor Que tiene todas las cremas Ni idea También No es desagradable Así que De verdad Yo cuando termine este De todas maneras Voy a comprar El envase Grandecito Que creo que No es muy caro No supera los Dos mil pesos Cuatro dólares Así que De verdad Se los recomiendo Un montón Sigo siguiendo Sigo siguiendo con Canal de youtube De todas maneras Le quiero recomendar El canal de la prissy Que el canal De la cachorra Voy a dejar su canal Aquí abajito Como saben siempre Toda la información Está acá abajo En la caja de información Para que pasen Y vean Todo lo que he visto Todo lo que he hablado Los canales Mencionado Todas las cosas Van a estar siempre ahí Y ella Una línea Del sur de mi país De Puerto Montt Y de verdad Me encantan sus videos La prissy Es una línea Muy sencilla Muy simple Dice las cosas O sea Explica muy bien todo Hace videos de revisiones Hace videos de maquillaje Muy lindo Ella vende también Productos de natura Vende productos de Essica Lebel Saison Así que siempre Anda haciendo revisiones De ese tipo de productos Aparte No sé Explica muy bien Me gusta Me gusta ver su canal Y de verdad Espero que pasen Y la sigan Si están buscando Alguien que Sea sencilla Que explique bien Y Todo lo bonito Vayan al canal De la prissy Porque realmente Es una niña Muy encantadora Y muy simpática Y todo muy especial Y muy linda Así que pasen Por su canal Luego en comida Alcanza cada apuro Ya que cuando uno Va rápido a la universidad Ve si no alcanza A tomar desayuno Prepararse el desayuno Así como bien Bien Con el julito El pancito La frutita Todo Entonces esto es Acada apuro Para no ir con la guatita vacía Que es el Vivo check Que aparecerá por algún lado De la pantalla Y yo lo complemento Con una leche Sin lactosa Que siempre Lo tomo Con Svelte O lonco leche Porque si es con lactosa Mi guatita Lo recibe Muy mal Así que Ese complemento De esas dos Es perfecto De verdad Queda muy rico Y son muy ricos Esos Vivo check Así que también Se los recomiendo No son caros Tampoco superan Los 1500 pesos Y sacan de apuro Yo a veces Le pongo semillas De chía O semillas De linaza Y para que haga mejor Para tu guatita Así que también Ha sido una de mis comidas Favoritas En este último tiempo Con aplicación Favorita Mi aplicación favorita De todas maneras Ha sido una para fotos Porque como saben Yo soy adista 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 Cállense Soy adista A Instagram Me gusta mucho Subir fotos Compartirla con ustedes Lo que hago en mi vida Todas las cosas Frases de citas Motivadoras Etcétera Entonces a veces Es bueno Tener un editor de fotos Y más que un editor de fotos Este Es para hacer collage Más que eso Lo ocupo yo Y es el Photo here O Potra here No sé cómo se pronuncia Photo here Y me gusta mucho Sirve para editar fotos Hacer collage También puede agregar Arreglar las fotos Y de verdad Tiene unas plantillas Muy variadas De fotos De De collage Así que me gusta mucho Luego de ahí La guardo Y la subo a Instagram Así que me gusta mucho Saca mucho de apuro Y también se las recomiendo Un montón Y por último En mis recomendados En música He estado Obsesionada Con dos canciones Este último tiempo Una No es tanto de mi estilo Que escuche normalmente Pero sí me alegra Y me sube el ánimo Que es Adicte De Maluma Y le voy a poner Un Un torocillo Ya que si no Youtube Me ha costado el video Y aquí vamos a llegar Pero me gusta mucho La melodía Cuando la escuché La primera vez Esa canción la escuché En un video De Sebastián Villalobos Que me encanta Y él la cantó Hizo como un reto Que es doblar la música No sé cómo se llama Del reto del doblaje O Ya No sé Pero ahí la escuché Por primera vez Y me gustó Que pegá Y se la pegué A mis compañeras también Porque les gustó mucho La canción Y es muy contagiosa Y la melodía Muy buena Así que De todas maneras Ha sido una favorita Y la otra Es De un grupo De reggae Que se llama Green Ballet Que también me gusta mucho La letra La canción se llama Los sueños Que también es muy linda Muy linda Me gusta mucho Ese tipo de música Ese tipo de música Que me gusta Y también se las recomiendo Los links de los videos Se los dejaré En la caja de información También Para que pasen Y la vean Y la escuchen A ver si también Les gusta La música Que yo escucho Y ese ha sido El video del día de hoy Espero de todo corazón Te haya gustado Un montón Un montón Si fue así Recuerda dar me gusta En el botoncito Que está aquí abajo Que sale una manito así Y si no te gustó También puedes darle No me gusta Ustedes saben Esto es a libre elección De cada una de ustedes Y si aún no lo has hecho Recuerda suscribirte En el botón Que dice suscribirse Aquí abajito Para que así Te lleguen Todos mis nuevos videos Y seamos muchas más En este hermoso canal Espero que tengas Un excelente 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 día Muy buenas vibras Para todos y todas ustedes Y nos vemos En un próximo video Adiós